Viene a mi recuerdo la taberna y los compañeros del ayer Charlábamos confiados y optimistas de grandes cosas que íbamos a hacer Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré y aquel cantar alegre del ayer Por nuestra juventud y llenos de inquietud tuvimos fe y ansias de vencer La, 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 la Pero encadenados a la vida pudimos conocer la realidad A veces nos veíamos de nuevo volviendo con nostalgia recordar Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré y aquel cantar alegre del ayer Por nuestra juventud y llenos de inquietud tuvimos fe y ansias de vencer La, 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 la Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré y aquel cantar alegre del ayer Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré y aquel cantar alegre del ayer Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré y aquel cantar alegre del ayer Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré 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 Gracias.